¿Qué es la mesa nacional contra la venta ilegal y antipiratería? También lucha por instalar que esto no es un problema del comercio, sino que es un problema de toda la sociedad. En ese desarrollo que venimos haciendo hace años, aparece el protagonismo en cualquier lugar de un intendente, cuando un intendente toma el tema en serio, se lucha contra este flagelo de manera abierta. Pero estamos ante un hecho inédito, que es que no teníamos noticias en este sentido del conurbano. Porque nosotros tenemos la experiencia de haber luchado contra los manteros de la calle Florida hace unos años, luego últimamente contra los manteros de la calle Avellaneda en Capital, y contra la venta ilegal en muchos rincones de la Argentina. Pero no teníamos ningún caso importante del conurbano. Por eso recibimos con mucha alegría esta decisión de que en este municipio de Morón se esté tomando en serio este tema, y esperamos que se consolide esta lucha. Por eso el acompañamiento de todas las cámaras al municipio, al intendente, es clave. En este mensaje de voluntades positivas, que intentamos instalar esta idea para que se recupere la normalidad. En la Argentina en los últimos años pareció que se instalaba esta fatalidad de que la venta ilegal era imposible de combatir. Bueno, hoy Morón le está dando el ejemplo a todo el país. Y las mafias son centralizadas. Las mafias son centralizadas, fundamentalmente vienen del foco de la salada. Ahora, imagínense que en el informe de CAME del mes de abril hay detectados 60.000 millones de pesos de venta anual. Detectados, detectados. Si a esto le agregamos lo que no se detecta, estamos teniendo la real envergadura del caso. Señor Morón, ¿ustedes pudieron detectar quiénes son? ¿De dónde vienen? Nosotros estamos hoy acompañando al municipio de Morón en la investigación que ha estado llevando adelante. Ahora, el trabajo que ha llevado adelante la fiscalía, el trabajo que se realiza para detectar los focos locales, en realidad corresponde a las autoridades locales. Lo que está muy claro es que todo esto depende de un gran entramado nacional. Las mafias tienen no solamente focos nacionales, sino inclusive tienen mucha injerencia de algunos países limítrofes. Un artesano, de hecho, existen en muchos lugares de Argentina ferias artesanales, y nosotros no solamente las... De hecho, algunas trabajan muchas veces con las cámaras nuestras, ferias artesanales. Es muy diferente un artesano con un mantero que vende mercadería ilegal. Los comerciantes se van a ir sumando y que este problema de algunos días con persianas bajas son un problema menor al lado de la envergadura del tema que estamos enfrentando.